Cada uno de nosotros es un cuenco, lo hablé en un vídeo anterior y explicaba cómo el sonido de este instrumento en equilibrio nos hacía entrar en un perfecto equilibrio a nosotros. Nosotros emitimos constantemente una vibración, un sonido, sólo que no es tan perceptible o no es perceptible como el cuenco. Eso no quiere decir que no se esté emitiendo. ¿Cómo saber si ese sonido es de alta frecuencia? Observando cómo nos sentimos en este instante presente, observar nuestro día, este momento, tomar las cinco horas que han pasado hasta ahora y ver cómo he estado yo en esas cinco horas. He estado tranquila, he estado feliz, he compartido, he estado consciente, he estado perturbada, he estado cansada, he estado desconectada. Por supuesto, aquello que no nos ha hecho sentir realmente en paz o feliz es una vibración que no tiene una frecuencia elevada. Observando tan sólo esas cinco horas o menos, podemos ver qué frecuencia estamos emitiendo, qué vibración estamos emitiendo, porque el primer afectado de nuestra vibración somos nosotros mismos. Si nos cuesta vernos en ese lapso que tomamos, por ejemplo, pues vamos a ver nuestro entorno. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo me siento en ella? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi entorno más cercano? Si las respuestas son intranquilizantes, si no nos están dando paz, estoy emitiendo una vibración de baja frecuencia. Para elevarla tenemos que aprender primero a estar en el aquí, en el ahora, ser conscientes, buscar un ejercicio de centro, de centro, de foco, una actividad, para entonces poder pescar esos pensamientos que nos están haciendo vibrar en baja frecuencia y sacarlos de nuestra mente inmediatamente, no quedarnos anclados en él durante todo el día. En este ejercicio de foco que encuentres, que con el que más resuenes, comenzarás a eliminar y a sacar de ti esa percusión que tiene tu mente, tu cuerpo, que hace emitir un sonido en baja frecuencia. Esta percusión que hacemos al cuenco es la percusión que hacemos a nuestro cuerpo constantemente con cada pensamiento emitido. Aprende a ver tus pensamientos y allí verás qué onda vibratoria estás emitiendo en cada instante para poder sacarlo inmediatamente de ti y cambiar y elevar tu frecuencia.